Tenemos un pack de tres adaptadores micro USB a USB tipo C que últimamente se están haciendo bastante populares porque tenemos todos un montón de cables en casa que hemos estado usando durante años para cargar y para transferir datos pero resulta que ahora con el USB tipo C hay que retirarlos o buscar alguna manera de darle salida tenemos estos adaptadores que realmente lo que hacen es proporcionar una hembra micro USB por un extremo y en el otro tenemos el conector reversible USB tipo C los adaptadores estos vienen son sencillos, vienen en un pack de tres vienen construidos en plástico rodeado de un film para que no coja huellas pero bueno, la construcción es muy básica transferencia de datos solamente soportan hasta USB 2.0 lo cual bueno, tampoco es nada terrible porque muchos cables USB, micro USB es la velocidad que soportan, así que tampoco pasa gran cosa y en la carga vamos a ver que tal se comportan voy a utilizarlo con una batería externa con capacidad Quick Charge 3.0 y un LG G5 que también tiene capacidades de Quick Charge y vamos a ver que tal se comporta tenemos aquí el cable lo conectamos el cable, aunque no queda del todo fijo no baila demasiado al menos no tanto como he visto en otros cables de otras marcas a ver si la cámara quiere enfocar aquí si no complicado, vale, ya está enfocando y vemos que aunque baila no es algo tan exagerado como he visto en otros cables bien, vamos a conectar el teléfono a cargar a enchufar esto de nuevo para que se active vamos a ver la intensidad de carga que obtenemos vemos como se ha conectado el Quick Charge porque hemos pasado de los 5 voltios estamos ahora mismo en 6 voltios 60 con 0,8 amperios supongo que en algún momento intentará hacer el cambio a 9 ahí está, 7,6 estaba girando pero ya vemos por ejemplo 3 amperios prácticamente 5 voltios podemos ver que sí que proporciona la carga esperada he visto en el pasado otros adaptadores similares a estos que no eran capaces de proporcionar este nivel de carga así que bueno, ha funcionado bien tanto transferencia de datos como proporcionando Quick Charge así que a mi parecer son unos adaptadores que de precios están bien y se portan así que correcto si te ha parecido utilidad esta opinión te agradecería que la votases con un voto útil en Amazon muchas gracias